Seguro te ha pasado que tiras el café o el agua, pues el día de hoy pondremos a prueba un termo que promete no derramarse. Puedes levantarlo fácilmente, pero al empujarlo de los lados, este no se caerá. Y junto con este producto también pondremos a prueba un vaso que promete que aunque se caiga, tampoco se va a derramar. ¿Qué clase de brujerías son estas? Descúbrelas con nosotros y veamos si funcionan. Estás en Pongámoslo a Prueba. Bienvenidos a un nuevo video de Pongámoslo a Prueba. Yo soy Jimmy. Yo soy Yana. Y... ¿Qué soy yo? Bueno, y... Y el día de hoy vamos a poner a prueba dos productos que sirven para evitar derramar. Uno es versión para niños y otro se supone que si le pegas no se va a caer. Exactamente. Este es para los que tengan niños en casa. Se supone que pues les da su vasito con su juguito y por más que le hagan así o que lo tiren o si está cerca de la computadora y ¡pah! No se va a caer. Bueno, más bien, sí se va a caer, pero no se va a derramar. Y este, pues no se va a caer. Le vas a hacer así y no se va a caer. No sé qué pensar de esto, pero para eso trajimos a dos niños. ¡Adelante niños! Pásenle al set. Vénganse para acá. ¡Ellos son nuestros fierísimas que van a... Trajimos aquí al más acelerado de todos. Así es que pongámoslo a prueba. Esto se supone que trae aquí un sistema en el cual pues nunca se te va a caer, pero sí la levanta. Es que se siente tan raro. Mira, haz lenita. Como que la azafas muy fácil. O sea, la levantas como si nada, pero... ¡Ay! Esto va a estar interesante, ¿eh? Vamos a llenarla con juguito. ¿Qué pasa en nuestro juguito? Perfecto. Ya quedó todo el juguito ahí. Muy bien. Aquí tienes un celular. Lo que tú vas a tener... ¿Sí está grabando? Sí. Lo que tú vas a tener que hacer es enseñarnos qué fuerza, de poquito a poquito, qué fuerza necesitas para tirar este. Y después esa misma fuerza la vas a aplicar en este, ¿sale? Ok. Hazle a este. Primero sin el celular ahí. Ok. Esa es la fuerza que se requiere para tirar un termo. Normalito. Vamos a ver cuánta fuerza se requiere para tirar este y a ver si sí. Lo que vamos a hacer es abrirlo, porque si no, pues no tiene chiste. Ahí está. Ok. Le vas a tener que hacer así, con la misma fuerza que le hiciste a este, ¿eh? No más. Ok. Pero, no, mira. ¿Por qué no puedes? A ver, hazle. No, mira, está bien fácil. Su carita se espantó. Bueno, como pueden ver, sí se requiere mucha fuerza para... Mira. Esto. Esto es de lo que más me asombra a mí. Cómo lo levantas y no se siente que se jale. Pero si le haces, sí se queda ahí atorado. Muy bien. Vamos a ver sobre qué superficies se adhiere. Vamos a ver en cuáles no se adhiere para que no lo pongan en esos lugares. Así es que vamos a ponerlo a prueba. Se supone que lo puedes poner en cualquier superficie como esta. Vamos a ver si es verdad que agarra. Oh. No sé por qué lo pondrías así, pero, ah, bueno, si quisieras a lo mejor tomar agua de aquí así, a ver. Creo que no. En el comercial también dicen que lo puedes pegar a un refri. La verdad no tengo la menor idea de por qué pegarían esta cosa en un refri, pero vamos a ver si funciona. Y pues, ahí está. Si funciona. A ver en el micro. Ahí ya no funciona. Y a ver en la pared. Tampoco funciona. Bueno, pero aquí sí está bien. Y ya. Vamos a poner el primer juguito. Juguito, ya. No, bien. No, bien puesto. Todo el juguito. No, qué mal. Ahí está. Ahí está. Hasta ahí se alcanza a ver. Hay bastante juguito. Lo vamos a cerrar. Se supone que es así como funciona. Veamos si sí sirve. A ver, dinos si sí sirve o no. Ahí se escucha cómo está tomando. ¿Te gustó? ¿Está padre? Es mi. Ok, muy bien. Ya se lo va a quedar. ¿Te atreves a hacerle así a ver si te cae en la cabeza? Así. ¿A mí? Y a Anita. ¡Ah, también a mí! ¡Anita, Anita sí! ¡No, a los dos! Bueno, a los dos. Póngase a los dos juntos. Vente. ¡Ah! ¿Qué creías? Que nos ibas a sal... No, no lo... ¡No, no, no, no! ¡No! A ver, ahora nos toca. Le voy a hacer con más fuerza porque tengo más fuerza que tú. ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué? A ver, espera. Creo que le hice demasiado duro. Le voy a hacer más suavecito. ¿Quién quieres ahora que sea tu víctima? Alguien del set. Lo voy a echar en su blusa. En la cabeza. Así volteado y a ver si sale, ¿eh? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué salió tanto? ¡Gracias, Mom! ¡No sabía! ¡No, no, no! ¡A mí no, a mí no, a mí no! Esto no sirve con refresco ni con nada que tenga gas porque la presión que genera con el gas sí hace que se salga. Entonces, no lo usen así. Ya vieron por qué. Y nos vamos a la siguiente prueba. Vamos a hacer una prueba con... Ajá. Ahora, acuéstate. ¡Ay, no! ¡Ya sé qué! Y entonces tienes que tomar al revés. Si te voy a caer en la cabeza. ¡No! Yo aquí te agarro, entonces yo aquí te agarro. Tú puedes, con... ¡No puedo! Es que ponlo así más derechito, ahí así. ¿Sí estás tomando? Sí. ¡Ah, muy bien! Prueba superada. Ahí está Bob. Bueno, está temblando porque está su computadora y hoy la vamos a probar, así es que... Me tengo ahí las fotos de la boda. Bob, tienes que confiar en el producto. ¡No! ¡Ay, mía! ¡Ya! ¡Ya ni modo! ¡Ya estamos grabando ni modo! ¡Así se habla! ¡Muy bien! ¡Ya dijo! ¡Hablado! ¡Tenía que decir y ya se dijo! ¡Muy bien! Lo que tienes que hacer es nada más así con... Y tirarlo, ¿eh? No muy fuerte. Nada más tirarlo. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Eh? ¿No muy fuerte? ¿Eh? ¿No muy fuerte? Lo hizo con ganas de que sí saliera. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, dejen su... ¡Like! ¡Like! ¡Exactamente! Y nos estamos viendo en unos días más aquí en Pongámoslo a Prueba. ¡Bye! ¡Saba! ¡Bueno! ¡ weer produces! ¡Adiós!